¡Asesino! 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 En medio de cánticos ofensivos, manifestantes opositores al régimen estronista demostraron su repudio al ex ministro del interior estronista, Sabino Augusto Montanaro, quien arribó a nuestro país esta madrugada y fue derivado posteriormente al hospital Adventista, donde fue sometido a una inspección médica. El doctor tiene un cuadro de arteriosclerosis senil, tiene trastornos cognitivos crónicos de origen a determinar y también es portador en este momento de un globo vesical, así como una enfermedad de Parkinson. Todo este cuadro clínico, a nuestro entender, a entender en la Junta Médica, él necesita por ahora, por ahora, un cuidado hospitalario, debe estar en un hospital. Luego de varias horas de protesta de víctimas de la dictadura que solicitaban el traslado de Montanaro a otro sitio, se constituyó al lugar el juez de la causa, Arnaldo Fleitas, quien resolvió su traslado al hospital de policía. De momento él tiene una orden de prisión y va a estar en el policlínico, lógicamente no tiene forma de fugarse. Y en todo caso, el lunes va a comparecer ante el juzgado si está en condiciones de comparecer. El senador Luis Alberto Wagner participó de la manifestación y mencionó que Montanaro es uno de los más grandes criminales del país. Montanaro, Pastor Coronel, Brites Borges, eran los que dirigían directamente las torturas. Frente a él fui torturado, yo fui torturado a cada compañero. Frente a él se asesinó a nuestros compañeros. Él decidió el 21 de septiembre del año 76 de que se le haga desaparecer a Carlos Mancuellos, que se le haga desaparecer a Oviedo, que se le haga desaparecer a Ramírez, a Mílcar Oviedo. Él dirigió esa noche el asesinato y desaparición a todos. Montanaro vivió durante los últimos 20 años en Honduras en calidad de asilado político. Luego de varias horas de permanecer en el hospital y en medio de fuertes medidas de seguridad, finalmente Montanaro fue trasladado al hospital de policía.